Muchas veces te fallé, tus llamadas ignoré, la puerta de mi alma cerré a ti Y tú lo hacías por amor y no recapacité tu misericordia, como no la pude ver Hola, mi nombre es Ismael Telford y estoy aquí en el programa compartiendo la visión con mi hermana querida Ilín Ahí lo tienen, Ismael Telford con nosotros en compartiendo la visión no se lo puede perder Un programa maravilloso para todos ustedes Mi humanidad y fuera otro mejor